El pasado 5 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Instituto Técnico FundesMAC en su décima promoción, en la que se le otorgó el título a 50 nuevos técnicos en los programas de técnico laboral en auxiliar administrativo y técnico laboral en educación a la primera infancia. Esta ceremonia contó con la participación de Gerson Silva Cadena, como nuevo director de FundesMAC, quien felicitó a la nueva promoción de técnicos que hoy hace parte de más programas de formación exitosos que ofrece FundesMAC en la formación académica para el futuro profesional de los barranqueños. Es importante resaltar que con la décima ceremonia de hoy estamos certificando 290 técnicos laborales, de los cuales el 67% están trabajando o han trabajado en lo que se graduaron. Estamos hablando de carreras administrativas, ambientales, educación para la primera infancia y almacén bodega y logística. Entonces, la metodología que utilizamos es módulo visto, módulo evaluado y módulo practicado, de tal manera que las personas cuando salgan al mundo laboral, pues ya salen entrenados y se les facilita adaptarse de una mejor manera. Estos nuevos profesionales cuentan además con el apoyo de la alcaldía al ser beneficiarios del programa Becas que Cambian Vidas, en el marco del convenio suscrito con FundesMAC. He agradecido bastante por la oportunidad que nos ha dado la alcaldía distrital de Barranca Bermeja y aquí está el logro que muchas personas necesitamos, que es un impulso para poder estudiar y salir adelante. Nos permite a todos los jóvenes poder tener una oportunidad a futuro y también a mi instituto técnico FundesMAC por permitirnos tener todo este aprendizaje tan valioso e importante para nosotros. Para Ecopetrol también fue de gran importancia ser parte de este evento que le abre las puertas a muchos jóvenes y adultos barranqueños. Para nosotros es muy importante el tema de la educación, hoy FundesMAC está haciendo la graduación número 10, hoy tenemos 50 personas de esta ciudad que se han preparado, algunos para el tema de desarrollo infantil, otros para el tema de administrativo. Ahora FundesMAC continuará con el compromiso de seguir formando estudiantes de programas como técnico laboral en almacén y bodega, técnico laboral en auxiliar administrativo, técnico laboral en educación para la primera infancia y técnico laboral en saneamiento ambiental.